Peso Pluma celebró su cumpleaños a lo grande, así fue el impresionante pastel. El cantante Hassan Kavan de Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se encuentra en el que posiblemente es el punto más alto de su carrera, pues en tan solo pocos meses ha logrado convertirse en el cantante de regional mexicano más escuchado a nivel mundial. Peso Pluma celebró su vigésimo cuarto cumpleaños con una impresionante fiesta, en la que seguramente desembolsó unos cuantos miles de pesos, a través de redes sociales. Se han compartido algunas imágenes y videos de esta exclusiva celebración. Como en toda buena fiesta, el pastel de cumpleaños no podía faltar, sin embargo, como era de esperarse, no fue algo tradicional y tenía que ser algo al nivel de peso pluma. Se trató de un cuarto completamente dedicado a este postre, un muro de colores, en el que los invitados tenían que pasar a retirar su pedazo de pastel, con una cuchara como si se tratara de un ladrillo cada uno. Este fue tan solo uno, de los impresionantes detalles con los que peso pluma sorprendió a sus invitados, ya que toda la fiesta estuvo llena de detalles extravagantes, pues había bebidas alcohólicas, fuegos artificiales, baile, luces, pirotécnica, serpentinas y hasta un escenario pequeño. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.